Ya caminamos 10.000 kilómetros de amor Y seguiremos Hasta que el río llegue al mar Venimos a la sede del SOYEM, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales porque desde este gremio se está solicitando al Consejo Deliberante que se cree una ordenanza para proteger los derechos de los trabajadores en este caso aquellos que están vinculados con el maltrato y la violencia laboral Hace rato que tenemos un proyecto pendiente nosotros a raíz de varios reclamos que hemos tenido en estos últimos años sobre la violencia laboral dentro de la Municipalidad de Viernes Nosotros entendemos que tenemos que generar un espacio anterior a la judización de este tipo de reclamos porque es muy difícil probar un maltrato de una violencia laboral Entonces lo que proponemos nosotros y a través del concejal Odarda es que se genere algún tipo de ordenanza que funcione mediante una comisión interna donde se pueda actuar respecto a estos casos para hacer prevención principalmente pero después para actuar cuando realmente existe para que tenga plenos poderes para poder sancionar o para poder remover en algunos casos o intervenir de forma directa, definitiva o provisoria y que pueda elevar las causas cuando sean necesarias a la justicia Lo que buscamos nosotros es que ese tipo de cosas se puedan denunciar formalmente y que sea acompañado al trabajador municipal porque esto le afecta en su vida personal Tenemos compañeros que se han enfermado y no solamente los compañeros de forma directa sino que su grupo familiar también Ustedes han marcado en este proyecto de ordenanza o en esta iniciativa que han presentado al concejal Odarda algunos ítems ¿Dentro de esos ítems está la participación del gremio? Sí, nosotros proponemos que se forme una comisión evaluadora de estos casos y que sea específicamente para esto que esté conformada por supuesto por el poder municipal por los sindicatos, por profesionales y que puedan resolver al respecto Otra de las cosas que proponemos que es fundamental para nosotros es que a los funcionarios y a los empleados municipales que tengan cargos jerárquicos se los evalúe psicológica y psiquiátricamente antes de ejercer su función porque nosotros como trabajadores para poder iniciar nuestro trabajo se nos hacen exámenes psicológicos y psicofísicos para poder manejar un camión para poder tocar un siluato o para poder hacer cualquier actividad administrativa Ahora, al que va a conducir a ese tipo de gente a conducir grupos humanos no se le toma ningún tipo de recaudo respecto a su formación o a su capacidad psicológica para nosotros es fundamental eso Gracias por ver el video